hola hola qué tal cómo están aquí galea saludándoles en el vídeo de hoy les vengo a mostrar unas compras que hice en mi tienda de arte y pues bueno era de los últimos semanas de mejor dicho la última semana de las rebajas y para ese para eso era febrero obviamente cuando yo publique este vídeo va a ser otro mes va a ser marzo obviamente y no es que yo me haya esperado tanto sino que ellos se tardaron en enviarme las cosas porque una cosa de las que yo pedí aparecía que si lo tenían ahí en la tienda y yo lo compré y lo pagué pero a la semana me escribieron que había sido un error del sistema que aparecía que estaba disponible y no estaba entonces si yo quería cambiarlo por alguna otra cosa o que me reembolsaban entonces lo que yo me decidí que quería cambiarlo y demás pues se fue otra semana más y aquí me llegó a mí a mi casa la última semana de febrero que es esta es la última semana de febrero yo este vídeo lo publicaré hasta marzo y pues bueno yo pedí como les digo era la última semana de las ofertas obviamente lo que yo no estaba que yo había querido eran unas tarjetitas de project life y bueno también sé por otro que eso no era de las rebajas sino que era de lo que siempre tienen ellos en descuento de un 40% y los muestro ahora tengo esto que son las cosas pequeñas los tengo sobre la mesa luego recojo y les muestro unos papeles que me pedí resulta que una chica me dijo que ella le parecía como que no le gustaba que yo tuviera todo todo mi mugrero de las compras pero mira mi espacio es muy pequeño y si no lo tengo aquí en la mesa yo tengo que estar me agachando este tengo que recogerlo del piso y eso me toma mucho tiempo y me mueve toda la cámara y pues bueno intento yo leo siempre sus sugerencias trato de mejorar la calidad de mis vídeos y del audio y de la música y de todo pero bueno esto para mí es un hobby yo lo hago los vídeos porque los míos son video blogs no no a mí nadie me patrocina nadie me paga todo es un hobby lo hago por gusto esto que compro en mi tienda de arte tampoco es patricio patrocinado por ellos yo lo gasto es mi dinero pues yo lo pago y bueno hago estos vídeos de youtube sólo por por porque me gusta porque es mi hobby y es una forma de distracción entiendo sus sugerencias y yo las tomo e intento mejorar pero bueno no siempre voy a lograr hacer lo que me piden porque por el espacio que tengo es muy pequeño mi mesa siempre está llena de cosas de proyectos que estoy haciendo que solamente los hago un lado y a un lado y solamente queda esta área para grabar que es la que siempre trato de tenerla un poco despejada y esa es la razón por la que tengo todas las cosas sobre la mesa lamento si a ustedes les disguste pero bueno ya aclarando eso chicos de mi tienda de arte muchas gracias por el servicio yo la verdad nunca tengo quejas con ustedes siempre recibo lo que pedí y como lo que no encontré que ya no tenían en existencia pues bueno no pasa nada yo tengo otra cosa nueva que también es bonito y pues bueno agradezco la tarjetita que me envían ya tengo muchas de estas y bueno aquí la piruleta que a mí siempre me llega del craftelier rara vez me llega de mi tienda de arte siempre se está las blanquitas y es que tengo varias ya suelo ayudarse a la salida suelo ayudarse a la salida pero estas últimas no se las he dado las he dejado aquí arriba y aquí tengo una más una de mi tienda de arte cuando las navidades creo pero todas siempre me llegan del del craftelier pues bueno agradezco agradezco esto y el servicio yo vivo en bélgica así que a mí me tarda casi siempre una semana en llegarme después de que lo haya pedido que para mí es rápido el envío salió gratis porque ordené casi 130 euros que más o menos es lo que gasto en mi tienda de arte solamente pido una vez al mes y por lo regular todos son ofertas así pues bueno les muestro yo no me aguanté las ganas de pedir esta stitch happy pen yo la vi la review que hizo mercedes aún así seguí viendo otros vídeos mercedes de susurros del papel seguí viendo otros vídeos y finalmente la pedí la mandé con la pedí la compré obviamente no la he abierto si tú quieres ver una reseña de esta yo te dejo el enlace en d del vídeo que hizo mercedes de susurros del papel ella hizo una reseña yo no no creo hacerla simplemente lo voy a abrir y hacerla funcionar tal cual yo lo vi en el vídeo de we are memory keepers pero a mí me gusta mucho bordar y mira se ve un gatito aquí bueno dice que trae varias cosas adentro yo la verdad no lo abierto y es que yo solo vi a mercedes entonces ya sé lo que incluye dice que trae una aquí está en español una aguja de persona perforación un carrete de hilo un marco metálico seis plantillas dos enhebradores y 20 etiquetas de apoyo que yo supongo que es la etiqueta que le pones al final después de que lo después de que lo conoces para que se quede ahí justo yo el hilo y pues bueno es lo que contiene la cajita yo no sé que todo esta es las instrucciones estas son las etiquetas que son como los pegamentos como pegamento son las instrucciones estos son los enhebradores aquí este es el libro de las plantillas que bueno primero hay que perforar el el papel obviamente y luego bueno la maquinita para para coser y el marco metálico es lo que contiene el kit y bueno a mí me gusta mucho esto de memory keepers hoy se cayó un protector y la verdad es que ya no ya no quiero probar yo estaba esperando hacer el vídeo para probarlo a ver que a ver qué tal como les digo hay muchos vídeos de reviews y de cómo usarse pues bueno ahí 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 lo pueden buscar ustedes hay muchísimos por otro lado mi amiga sheila d en instagram en youtube a ver dónde me lo dijo si en instagram ella subió un vídeo de cómo hay de este que es para quitar los papelitos de los troqueles son como un cepillo es un cepillo realmente y es que yo yo no lo tenía yo siempre lo uso una agujita y cosas o un lápiz para sacar las cosas y bueno ella me dijo que este sí está bueno que la estuve preguntando él me dijo que estaba en oferta en mi tienda de arte y si estaba en 6 euros y algo es de guiar hay otras marcas pero bueno esto lo compré porque estaba en oferta y estaba en existencia porque se había agotado y bueno me lo compré ya lo quiero utilizar porque yo creo que lo mucho creo que lo mucho y así que tiene muchos pedacitos y pues bueno lo voy a lo voy a usar este 6 euros también es de we are memory keepers y compré porque tenía muchas ganas de conseguirlo este tapón tapón no es la tapa para el para la para el pegamento de cómo se llama el pegamento ahí no tengo aquí la botellita y el pegamento de ya se me fue el nombre es que trae una aguja trae una aguja dentro que siempre mantiene esta punta abierta es para él se me olvidó aquí los dejo el nombre del del pegamento ahora necesito mis dentes para allá para ponerlo no es que yo creo que hay que sacarlo por aquí así hay que sacarlo por aquí que esta es la aguja lo abrí mal este tiene una agujita para siempre mantener esta puntita abierta para el pegamento no lo habré puesto bien bueno luego lo veo como exactamente tengo que ponerlo en el frasquito bueno me la compré me costó con el descuento y todo creo que pagué 4 euros por esto no me acuerdo no me acuerdo tenía descuento bueno yo la quiero ponérsela a mi pegamento y se me va el nombre bueno estos son crayolas son crayolas de marca creative devotion o devoción creativa son de american en kraft son son crayolas que tú las bueno es que yo ya tengo esas crayolas yo las pedí y ya las hay pero es la segunda vez que las compro porque yo las uso mucho y bueno tú las pintas las las usas en papel y luego las con agua lo repasas o con yo a veces uso mi dedo también pues bueno yo ya tengo mis crayolas y me compré más porque es que si las uso las uso bastante me gustan las recomiendo estaban en oferta costaban 3 euros y algo 3 euros 50 no se trae 9 colores bueno también son como como les diré son como las como como las de faber castell y es que también se me va el nombre lo voy a dejar ahí anotado bajito son como de ese estilo de como las de faber castell si las recomiendo estas están buenas me compré esta tinta metálica color dorada porque bueno yo no tengo ninguna pintura dorada quiere decir que es color dorado bueno como la tenía se me echa se me echa chorreo la tenía volteada yo creo que tenerla así en vertical en lugar de horizontal es color dorado y es que yo no tenía ninguna entonces la verdad es que quería quería una y mira ahí la puse en la factura color dorado metálico a lo mejor no sale bien porque ya se hizo de noche bueno es deco arts acrílic paint color dorado no me acuerdo cuánto pagué por esto pero pero bueno me la pedí también de mi tienda de arte es la primera vez que pido una 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 pintura y me pedí dos tintas distrés oxide bueno esta es de amarillo limón y esta de arándanos no berries no sé festivo berries se llama bueno me pedí estas dos que también estaban en precio más rebajado por primera vez compré un nubo este es un cristal drop dice yo nunca he comprado y es que yo no encuentro donde comprar enamel dots les supone que esto es para eso para hacer enamel dots y bueno shayla me dijo que ella ya tiene varias y de varios colores y sabores pero me decía que esta es la de cristal drops son las que parecen más las enamel dots entonces bueno me compré esta color negro y a partir de esta bueno yo voy a ver qué tal qué tal para comprarme otros colores tiene una gemita aquí bueno yo nunca había visto estas cosillas a ver qué tal queda a lo mejor usted lo conoce mejor que yo me compré sellos 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 este es de carpe diem creative 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 stamps se llama tengo otro de carpe diem pero no es el de creative si son de la misma pero no es este es como que de scrapbooking es una chica de scrapbooking esta trae pinturas acuarelas pinturas una de pintura de pues también como de este me imagino como frasquito de este una pistola de perdón una pistola de calor un clip los pinceles pintura y bueno trae la niñita el que yo tengo es de scrapbooking y trae washis y trae tijeras y otras cosas y hay otro que es como de las chicas que hacen costura viene la máquina de coser vienen los hilos y bueno yo nomás tengo este y el otro que es como de scrapbooking este me costó como seis euros es de carpe diem este es de heidi swap y tiene sentimientos son solo sentimientos ese estaba rebajado también son todos estos sentimientos me costó como no sé dos euros o tres menos de tres euros y este de lora bailora que también estaba en rebaja de un 40 creo pienso que es navideño no está en inglés sentimientos en el inglés pero pues igual está bien tan bonito con el unicornio y y me pedí este que es del happy planner este happy planner tienen una colección que se llama y se me va el nombre miss miss maker se llama miss maker y bueno esa colección la señorita creativa el plan y todo es para chicas scraperas y bueno yo no he conseguido comprarme en la agenda de miss maker y también hay stickers y washis y eso pero trajeron este de 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 los sellitos y está súper bonito este dice el el craft room está llamándote y aquí envía happy mail y este dice quédate en casa y y las manualidades es que no se acercan sabe pero pues está súper bonito mira también una pistola de calor bueno es para para el planner verdad obviamente es para estampar en el planner pero yo creo que yo lo voy a usar en muchas otras cosas esta es miss maker este me costó creo que 6 euros y bueno trae 18 18 sellos es súper bonito a mí me pareció muy bonito y que más compré estas cosillas de dobe craft es la primera vez que compro algo de dobe craft pero mi amiga mercedes de susurros del papel me dijo que estaba esto bueno hay hay más cosas es toda una colección de de hadas y yo compré los los confetis y compré estas blondas trae 40 blondas porque me costaron alrededor de 2 euros 50 centavos no recuerdo bien y pues es que están bonitas por el color por el color fue que las compré y este trae muchas aditas y bueno igual y me sirve para las shakers y eso está muy bonito los dos es de dobe craft y ya por último de las cosas pequeñas que tengo aquí me compré esta agenda del 2019 del happy planner obviamente yo ya tengo una de este tamaño y una más grande yo uso mucho mi happy planner yo todos todos todas las semanas escribo en en este pero por qué me compré una tercera agenda tú me preguntarás pero es que costaba 4 euros 4 euros yo cuando compré la mía me costó 10 euros 10 o 11 euros y igual de 2019 y todo cuando la vi en 4 euros es que estaba al 90 por ciento aquí dice cuánto estaban era mucho el descuento mucho 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 que yo me quedé como que no lo puedo creer 80 por ciento de descuento estaba aquí está mini happy planner bright side create 365 nunca la vas a encontrar en 4 euros yo creo que en ningún lado y pues bueno es de este año obviamente enero y febrero pues ya se me fueron pero quedan todos los demás meses y no sólo eso sino que pues las las cubiertas y los anillos yo los voy a usar en el futuro yo tengo de mi tienda de arte esta punch board que es para perforar este tipo de anillas entonces yo dije bueno me lo voy a comprar porque si tú ves estas portadas y estos anillos por separado cuestan hasta 6 euros todo todo y compro 4 uso las hojas cuando se termina el año guardo esto y esto obviamente eso también y reuso las anillas para un cuaderno yo que sé entonces por eso fue que lo compré obviamente si lo voy a usar y todo está súper bonito y no sé demostrárselos porque bueno lo bonito es siempre las portadas interiores que también las voy a conservar obviamente estos separadores pues es el separador de enero quizá esto bueno modificaré y pondré algo yo no sé qué lo voy a hacer con el tiempo las fechas están así en en horizontal como les digo estos meses pues ya se me fueron luego está febrero está súper bonito febrero bueno a mí todavía me queda porque les digo yo estoy en esta semana estoy grabando hoy el vídeo en sábado 23 entonces bueno ya no me queda nada a mí de febrero pero bueno puedo empezar con esto por ejemplo y luego está marzo y luego está abril y mayo tiene como que un poquito de foil junio junio aquí está junio también está bonito julio qué brillante agosto con lentes septiembre octubre noviembre y a diciembre aquí está pues bueno mi agenda del trabajo es una agenda de lo más común y corriente yo pienso que esta me la voy a llevar y ahora sí que cuando esté en la oficina bueno no en la oficina pero cuando tenga las reuniones con mis entrenadoras pues ya no voy a sacar mi agenda ya tan feita y puedo usar esta está más bonita por cuatro euros bueno súper 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 la verdad es que no me arrepiento de esta comprita y ahora sí quito todo para no para no darles estrés y ahora les muestro unos papeles estos papeles yo los mande pedir igual en descuento este se llama Twilight que es de One Canoe 2 esta colección yo la tengo en 30 x 30 pulgadas se me hace más grande y ahora compré esta pequeña me costó pues tres euros y algo está súper bonita bueno es que yo tengo la grande obviamente esta pequeña no tiene detalles en foil el grande sí esto algunos sentimientos tienen foil dorado y la colección es muy linda 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 bueno yo pienso que aquí ya se repite y se repite son dos de cada esta es Patio Party y es de Jen Hatfield esta también yo la tengo en tamaño grande pero esta sí tiene foil dorado en este formato pequeño si lo tiene y bueno como a mí me gusta mucho el grande y me pedí el pequeño porque yo los uso en las poquileres como sentimientos más pequeños y el tamaño del dibujo la escala es pequeña pues bueno se ve bonito en las poquileres este tiene foil dorado y aquí se repite y aquí se repite y aquí se repite es esta, trae 36 páginas con 18 18 diseños y me pedí este Lala Love este es de Grey Paper pero no sé de qué diseñadora sea bueno no dice, es de San Valentín este es un formato de 6 por 8 pulgadas, ya la leí aquí está, 6 o 24 páginas qué bonito, qué bonito está bonito y ya bueno, esos son los 3 papelitos pequeños que yo pedí pero les muestro el el de Project Life, yo quería otro, quería el de Maggie Holmes, porque no lo tengo lo voy a seguir buscando, a ver si lo repone, yo no sé, a lo mejor ya es muy viejito y no lo reponga pero compré este ¿cómo se llama este? Edición Rubor blush blush edición no dice quién es la diseñadora yo la verdad no tengo idea las cajas la caja está muy distinta a las otras cajas a lo mejor las colecciones ya bastante vieja ay perdón pero como quiera está muy bonito porque la caja tiene es es magnética está súper bonito eso me gustó entonces se abre y bueno y se cierra bueno está muy bonito no lo he abierto está todo nuevo déjenme le quito no sé si se puede sacar déjenme le quito el plástico bueno son 616 tarjetitas pues trae trae muchas tarjetitas eh mostraré algunas pero es que si no se repiten todas son muchas son muchas y yo supongo que los diseños son muy clásicos bueno casi siempre la primera tarjetita es como la puedes una sugerencia te da una sugerencia de dónde de dónde ponerlas en tus en tus Project Life bueno son de dos de dos caras obviamente te esta es otra como les digo siempre al reverso trae una sugerencia de como acomodarlas y esta también y esta también es de sugerencia y esta también bueno es que como que las primeras son de sugerencia al reverso no es a doble cara y esta es la última yo pienso que ya estas son las de doble cara todas son diseños muy básicos yo pienso que no es de ninguna diseñadora en particular pero bueno es que ya no había mucho de donde seleccionar y yo realmente quería la de Maggie Holmes pero bueno esto está bonito me parece muy bonito como quiera también me pedí unos bloques de papeles que esto los voy a poner encima de esto bueno pedí estas dos hojas de la colección la de Lala Love esta que está aquí abajo esta es de la colección bueno de 30 por 30 centímetros obviamente la grande pero me las pedí porque son journalings estas que las puedo recortar y estas trae tags y también unas journalings cards bueno no recuerdo creo que también estas estaban en oferta y si no creo que las pagué a precio regular es que eso no lo recuerdo pero me parecieron tan bonitas de San Valentín obviamente este San Valentín pues yo ya envié todo lo que quería enviar me servirá para el próximo San Valentín este es de Cray Paper Lala Love y esta es de Maggie Holmes es una colección muy vieja muy muy vieja estaba en 7 euros creo cuando la pedí ya estaba así como que súper 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 rebaja estoy segura no sé ni cómo se llama no tiene yo creo que no tiene no tiene nombre la colección de tan vieja que es bueno trae dos de cada son 48 páginas y trae dos de cada yo recuerdo una vez que fui a Estados Unidos hace ya no sé unos 4 años o 5 o 4 esta la vendían allá yo no la compré esa vez pero yo recuerdo que la vendían es así es así la última página bueno aquí yo pienso que es una carta de ella la verdad es que no sé porque está firmado aquí Maggie Holmes ok luego la leo detenidamente, bueno me compré este, estaba en 7 euros, están en las ofertas últimas y ya por último les muestro un pad de papeles de Recollections que es el único que pedí de navidad yo la verdad es que tenía otro en la cajita en el carrito de compra pero lo saqué, lo saqué porque me puse otras cosas, creo que puse la agenda y otras cosas, pues bueno me pedí este, porque no sé me parecía bonito, me pareció bonito porque vi tonos rosas vi un gatito con gorrito, yo no he visto el de papeles pero me parece lindo tenía un poco de descuento, así que no creo que me costó 12 euros son 48 espéreme 48 páginas holiday bash se llama vacaciones festivas y bueno esa es la primera página yo supongo que mira que bonito con cactus cactus con 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 bombillas tiene muchos tonos rosas rosas cimentas mira el arbolito bueno esta me parece bonito son dos de cada pues bueno ya 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 esta es la última página y bueno eso fue todo lo que me compré me gustó todo la verdad es que sí me gustó todo obviamente yo quería mis Project Life de Maggie Holtz y pues bueno es una lástima que no que no los encontraran más y ya será la próxima o no sé si lo vayan a traer algún día no sé la verdad no sé yo como quiera, súper feliz me pongo aquí es que yo tomo una foto de las cosas y bueno por eso lo pongo aquí bueno me voy despidiendo yo chicos de mi tienda de arte muchas gracias muchas gracias por todo por el servicio por la entrega rápida por todo el servicio yo ya puse una notificación por si llega el de Project Life de Maggie Holmes porque en realidad que sí lo quiero tener soy una tontilla debí haberme lo pedido desde mucho antes antes de que fueran las rebajas y todo pues para tenerlo y este de Navidad bueno yo creo que lo voy a empezar a recortar será en 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 ay se me va la palabra en en verano en verano voy a sacar todo lo navideño porque bueno mi álbum de Navidad lo dejé las últimas 10 páginas no las he terminado la voy a terminar en el verano y y empezar con las cosas las tarjetas porque si no me voy a ver como el año pasado que yo envié las tarjetas de Navidad bien tarde bien tarde entonces ahora sí me voy a poner a hacer bien las cosas y empezar en el en verano con lo navideño y este pues bueno hasta el verano lo voy a empezar a recortar todo lo demás yo creo que prontito y lo que quiero estrenar casi que inmediato va a ser esta maquinita la ay perdón la la happy stitch no stitch happy pin porque pues bueno para eso la compré para usarla y ya con esto me despido espero que les haya gustado el video que si que no haya sido tan aburrido yo les invito a que me sigan en las redes sociales me encuentras en instagram en facebook también está mi correo electrónico si eres nuevo en el canal te invito a que te quedes y te suscribas yo subo videos casi tres veces por semana casi siempre pues de compritas y proyectos que hago o que recibo de parte de mis amigas bueno me disculpo si dije algo que no debiera y ya es todo es todo porque es que ya quiero probar sobre todo esto que ya lo quiero probar porque tengo muchos truqueles por cortar y son así de fondos de fondos de tarjeta bueno ahora si ya me despido yo les envío muchos besos muchos abrazos y muchos saludos desde bélgica y nos vemos en el próximo video hasta pronto bye bye bye